hola y bienvenidos a este tutorial en el cual les estaré mostrando cómo dibujar personajes de distintas edades y sobrevivir en el intento comencemos la proporción de los cuerpos la proporción de cuerpo humano idealmente son de 8 cabezas esto guiándonos por el vitruvian man de da vinci estas proporciones sin embargo varían de acuerdo a la edad mientras menos edad tiene un personaje por menos cabezas está compuesto esta guía de proporciones que les estoy mostrando está basada en ideal proportions at the various age por andrew loomis de su libro figure drawing for all its worth las medidas según andrew son un adulto 8 cabezas adolescente de 15 años 7.5 cabezas niño de 10 años 7 cabezas niño de 5 años 6 cabezas niño de 3 años 5 cabezas bebé de un año 4 cabezas algo importante a tener en cuenta es que con la edad la cabeza va perdiendo su suavidad y redondez por lo que la cabeza de los niños y bebés son más redondeadas y lucen más suaves que la de los adultos además no tienen el mismo tamaño la cabeza al igual que el resto del cuerpo va creciendo con los años en el caso de los personajes ancianos la cabeza se vuelve más redondeada volviendo a las proporciones que pasa cuando el personaje entra más allá de la adultez estas conservan la misma altura pues no y esto se debe al desgaste de los huesos a partir de los 50 años los humanos comienzan a perder estatura esto de manera muy sutil sin embargo se empieza a ser más evidente a partir de los 60 y 70 años igualmente en estas edades el ser humano tiende a encorvarse por lo que el cambio de estatura se nota aún más si usas clip estudio para dibujar puedes usar de referencia los modelos 3d ya que son personalizables y puedes adaptarlos a las proporciones que necesitas además en los asex está este material en específico que me parece maravilloso porque ya los modelos 3d vienen adaptados a las proporciones según la edad les dejo el link de este material en la descripción y en el artículo de este tutorial partiendo de esta información podemos jugar y exagerar los atributos que queramos para hacer el personaje más appealing por ejemplo al dibujar bebés y niños suele exagerar con el tamaño de las cabezas así como reducir quizás por una o media cabeza las proporciones del cuerpo otro ejemplo es que al dibujar adultos suelo hacer las extremidades más alargadas para hacer los personajes más estilizados y por tanto suelo a veces pasarme del número de cabezas es decir ya no son ocho sino que tal vez son ocho y medio o incluso nueve cómo dibujar bebés y niños para dibujar niños tendremos en cuenta lo que mencioné anteriormente de las proporciones un consejo al dibujar niños es no hacer las extremidades demasiado delgadas o alargadas sino más bien que sean murezas y redondeadas los bebés y los niños muy pequeños suelen ser gorditos por lo que para que luzcan de esta manera vamos a dibujar pequeños pliegues de grasa en el cuerpo de los mismos principalmente en estas áreas al dibujar estos vamos a utilizar muchísimas líneas curvas y nada de líneas rectas o puntas afiladas todo en pro de dar esta sensación de suavidad en los niños mientras más suave luzca más tiernos van a quedar los niños como mencioné anteriormente tienen la cabeza más redondeada que la de los adultos una característica muy importante a mi parecer son las mejillas suelen ocupar bastante espacio en el rostro y suelen estar son rosadas recuerda que dependiendo de la edad del niño va a tener más o menos cabello por lo que un bebé no le vamos a poner una mega melena porque no tendría demasiado sentido continuando con la lógica que venimos manejando mientras va creciendo el niño poco a poco se va volviendo menos redondito y suave a medida que sigue creciendo los personajes siguen aumentando la cantidad de cabezas que lo conforman en la llegada de la preadolescencia y adolescencia otros aspectos además de la altura y proporción cambian en los cuerpos femeninos se ensancha la cadera y se nota el crecimiento del busto y los glúteos en el caso de los cuerpos masculinos el cambio más notable aparte de la altura sería el ensanchamiento de los hombros y espalda como ya sabemos los cuerpos van perdiendo redondez y comienzan a notarse las facciones mucho más definidas una vez los cuerpos llegan a la adultez como podemos hacer que luzcan más o menos jóvenes es allí cuando entran en juego las líneas de expresión y las arrugas tenemos varias zonas con las cuales trabajar en el rostro frente ojos nariz boca mentón entrecejo pómulos y mejillas con simplemente poner un par de trazos en las zonas correctas podemos sumarle edad a los personajes si queremos comenzar sutil recurrimos a líneas suaves en los ojos y los surcos de la boca para subir el nivel hacemos los trazos menos suaves y aumentamos la cantidad de trazos podemos empezar a agregar líneas de expresión en el entrecejo y arrugas en la frente si queremos aún aumentar más la edad del personaje empezamos a marcar los pómulos y mejillas pero no sólo eso la piel además con la edad comienza a caerse y a volverse más delgada por lo que la piel de las mejillas se va cayendo y el mentón a su vez se va redondeando por lo que el look de la cabeza una persona mayor empieza a tornarse más redondeada y menos alargada las orejas y nariz siguen creciendo a lo largo de los años por lo que las personas ancianas tienen orejas y nariz grandes mezclando todo lo anterior tenemos un combo ganador para dibujar abuelitos en el resto del cuerpo la piel también comienza a caerse y a ponerse flácida en el cuello aparece papada la piel al arrugarse crea volumen por lo cual al dibujar el personaje de lado no olvidemos agregar este detalle las arrugas de la frente se adaptan al movimiento de las cejas un tip al dibujar arrugas es que utilicen un valor de línea distinto al resto del liner de esta manera vamos a evitar que el dibujo se vea cargado aparte del rostro me parece que las manos se puede ver muy claramente reflejado la edad de los personajes en el caso de los bebés los dedos son gorditos y cortos se suelen notar los nudillos aunque muy suavemente la mano en general luce muy suave nuevamente utilizamos puras líneas curvas al ir creciendo los dedos se van alargando y van perdiendo la grasita los nudillos se suelen notar más en el caso de las personas mayores se marcan muchísimo los nudillos y los huesos no solo eso sino también las venas no vamos a exagerar y poner todas a la vez solamente resaltaremos algunas comenzamos a colocar arrugas en las uniones de los huesos en los dedos así como ensancharlo un poco más además de ello en las uniones entre huesos se suele ver un aumento de tamaño en cuanto a la palma de la mano para denotar la edad de los personajes simplemente es crear más pliegues en los volúmenes de la palma además que en las uniones de los huesos de los dedos colocamos más arrugas y lo ensanchamos mientras más pliegue y más arrugas tenga la mano más edad va a reflejar además en esta parte de la muñeca también suele marcarse mucho el cabello y su relación con la edad como ya sabemos las canas son un signo del paso del tiempo tengo entendido que la aparición de canas comienza entre los 35 y 40 años esto comienza primero apareciendo en las partes de las sienes y luego se empieza a esparcir por el resto del cuero cabelludo la pérdida del cabello en los hombres también está muy asociada al paso del tiempo como podemos ver en este ejemplo el cabello comienza a caerse es en la parte superior de la cabeza comienza por las entradas del cabello para luego comenzar a perder cabello en la parte de la coronilla esto poco a poco se va agravando hasta tal punto donde se pierde totalmente el cabello en la parte superior de la cabeza eso ha sido todo por este vídeo tutorial gracias por llegar hasta el final espero que les haya sido de mucha ayuda y no te olvides de comentarme que fue lo que más te gustó o si tienes algún tip que quizás se me haya pasado y quieras compartir con los demás de cómo dibujar personajes de diferentes edades gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo bye